Fabiola Martínez ya ha superado el periodo de aislamiento tras dar positivo por coronavirus y se encuentra perfectamente. La venezolana no presenta ningún síntoma típico de la enfermedad y ha revelado que ya está bien. Con esta fotografía, la ex de Bertín Osborne sonríe radiante y ha agradecido todos los mensajes de cariño y a todos los que la han apoyado en esos días de soledad. Fabiola empezó el año con mal pie, dando positivo por coronavirus poco después de Bertín, que pasó la nochebuena confinado. No es la única persona de su círculo más cercano que ha sufrido la enfermedad, ya que su hijo Quique también fue positivo el año pasado.